Con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos se hizo la entrega de nuevas instalaciones del CDI Nidos Nutrir en la vereda Texcual, corregimiento de Mora Surco. Esta entrega realizada por la Alcaldía de Pasto beneficiará a más de 150 niños y niñas de este sector, quienes podrán acceder a servicios integrales de estimulación temprana, nutrición y desarrollo de habilidades. Muy contentos viendo esta obra finalizada, es un proyecto que lleva bastante tiempo, pero con la administración se pudo finalizar, entregarla, como decía el presidente de la Junta, con ese compromiso total de la administración, porque sabemos los años de pandemia que retrasaron todos los proyectos, pero muy contentos de impactar a los niños de este sector y de la Comuna 10, un CDI con unas características muy especiales, también acceso para los niños con discapacidad y ese compromiso siempre de la Alcaldía, de todo el equipo de bienestar social, esa sensibilidad social y esa articulación que ha caracterizado la administración. Mientras se desarrollaba la actividad, pues los niños se desplazaron a otros CDIs alternos, se venía ya funcionando desde el año pasado con 30 niños y ahora tiene y entra a funcionar, con la capacidad completa que son 100 niños, que como que le digo va a impactar no solo a Texcual, el corregimiento de Morazurco, sino a la Comuna 10 y al municipio de Pasto. Nosotros trabajábamos en un CDI que era una cazona vieja, donde no teníamos espacio, no teníamos herramientas ni pedagógicas ni infraestructura adecuada. Los niños y las niñas de aquí generalmente viven en sectores muy pequeños, cogemos sectores vulnerables como es la Vuelta Negra, San Albano y ellos viven familias numerosas o extensas en una sola pieza. Aquí el niño puede explorar su imaginación, su creatividad, su parte lúdica, musical y sobre todo su expresión corporal en ambientes, como le digo, muy buenos, que brindan todo lo necesario y al mismo tiempo son adecuados para que se desarrollen con toda tranquilidad.